Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a la nave. Continuamos nuestro Call of Duty con esta simulación. A ver, ¿quién le...? Hace un rato... Ya me toca empezar a matar. Díaz. Opa. Nunca hay una sola ruta. Por arriba, abajo, izquierda, derecha, caminos distintos tienen ventajas distintas. ¡Wua! ¡Kalí! Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambia el modo táctico. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? ¡Claro! ¡Perfecto! No, pero yo no le pego ni al mundo hinchado, muchachos. ¡Cuidado! ¡Machad una explosiva! ¡Clariado batido! ¡Perfecto! 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 ¡Bien! Use su movilidad mejorada. Tardará un poco en acostumbrarse. Pero irá ganando confianza. ¡Pruébelo ahora! ¡Cien pavos a que puede hacerlo! Para correr por una pared impulsa... Espera, a ver... ¡No está mal, recluta! ¡No, para nada mal! ¡Estás una chimba esta vaina! Resalta peligros cercanos, como cohetes o granadas. ¿Ve que parpadea en rojo? ¡Muévase! ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! ¡Ve los marcadores rojos y amarillos! ¡Indican zonas de peligro! ¡No son el mejor sitio en el que estar! ¡Refuerzos en el camión! ¡Perfecto! ¡Upa, perfecto! ¡Me han dado! ¡Upa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me tumban! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me tumban! ¡La información del modo táctico está sincronizada con todo el equipo! ¡Lo que ve uno, lo vemos todos! ¡Incluso a cubierto! ¡Siga avanzando! ¡Compruebe su munición y coja más si la necesita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Además de comunicarnos entre nosotros, la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos, lo que incluye casi todos los drones básicos. Los líquidos son unidades terrestres, mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, su cerebro se freirá. Pero estos... Estos son fáciles. Adelante. Pírate. Para ver qué hay tras esta pared. Adelante. Secuestre un dron. ¿Y cómo lo hago? A ver... O... ¡Muy bien! ¿Adelante. ¡Muy bien! ¿Adelante. Uh... ULB más RB para usar el secuestro remoto del dron. ¡Wow! Esto es la verga llave. Esto está muy bien. ¡Wow! Esto está bien complicado. Ascender. Ametrallar ligera. Bien, bien. Vamos coñándole el ritmo a esta vaina. ¡Wow! Esto está complicadito. Reponga la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad del combate. Perfecto. Blancos en el segundo piso. Quiere un poco de creatividad. Use el secuestro remoto en estas torretas. ¡Wow! 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 ¡No joda! ¡Me mataron, niños! ¡Wow! Esto está complicado. Ese secuestro remoto es bien duro. Ese secuestro remoto es bien duro. Blancos en el segundo piso. Si quiere un poco de creatividad. Use el secuestro remoto en estas torretas. Mantén el LB para apuntar todo. ¡Use el entorno! ¡Dispare a los contenedores! ¡Los pedimos justo encima! ¡Los pedimos justo encima! ¡Los pedimos justo encima! ¡Chau, pero ¿cómo mato esos bichos? ¿Cómo los mato? ¡Nah! No jodas, está complicado, complicado esta vaina, está muy complicado. ¿Cuáles son los contenedores? No hay, no hay un drone por aquí. No hay, no hay, no hay, no hay. ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo mato esos cosos? ¡Increíble! ¡No, me jodas que me tocó volverme todo eso otra vez! ¿Cómo los mato? Blancos en el segundo piso. A ver... Si quiere un poco de creatividad, use el secuestro remoto en esas torretas. ¡Ya! ¡Ya te entendí, muchacho! ¡Ahhh! ¡Esto es una belleza! ¡Ahhh! ¿A dónde crees que vas, muchacho? Su... Salir. Esos imbéciles pensaban que sus torretas los protegerían. ¡Uh! Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. ¡Corre! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Una destrucción! ¡Corre, corre, muchachos, que nos van a matar! ¡Bien, ahora sí! ¡Ahora sí, muchachos! El escondite de la facción está ahí delante. Una vez dentro, manipule la consola central y extraiga algunos datos. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Calme ser! ¡Respire hondo y dígame qué ha pasado! ¡Estaba en Etiopía! Los robots lo he vivido todo otra vez. ¿Qué me está pasando? Joder. Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos. Pensará en sonidos, paisajes, letras de canciones, cosas en las que hacía años que no pensaba. La IND puede hacer que sea más intenso. Pequeños fallos en el visor, susurros al oído... ¡Esas cosas pasan! ¡El doctor puede arreglarlo! ¡Sólo tiene que ajustar su medicación! ¡Estamos mal! ¡Mal del cerebro! ¡Recuerdos! Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte, podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. ¡Ay, Dios! ¡Tecnology, muchachos! ¡Tecnology! Tenían un contacto dentro. De Colesense. Xavier Herzl les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en seis horas. Consecuencia, el tren estalla. Solo ha tardado seis minutos. Habrían sido cinco. Si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. Bueno, niños. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Esto está complicadísimo. Está muy, muy complicado. Espero que les haya gustado el video. De ser así, ya saben. Suscríbanse, denle un like. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.